Migrantes de diversas ciudades de México y otros países celebraron con mariachi, banda, flores, danzas y procesiones a la Virgen Guadalupana en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe en Tijuana. Niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad disfrutaron los carros decorados que arribaron al centro de la ciudad llenos de luces, imágenes, fieles seguidores, músicos, flores, fruta y verdura. Las mañanitas fueron entonadas por todos los asistentes, así como el mariachi que ofreció toda su devoción para realizar la esperada conmemoración que cada año reúne a miles de personas para festejar a la Virgen. Las danzas de personas de diversas edades hicieron que la fiesta mexicana tuviera una esencia ancestral con bailes, rituales, movimientos, vestuario y cantos. Miles de migrantes de Michoacán, Sinaloa, Sonora, Guanajuato, Ciudad de México, Chihuahua, Chiapas, Tamaulipas y otros estados vivieron una noche conmemorativa en la Catedral que lució llena de colorido arte. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.